Música Me metas en el orifón, te quedas en la carretera Mi vida es una carrera hacia el fin, que va dando la esperanza Continúo acelerando el remolido del que no puedo salir ¡Velocidad! 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 Conocí mirar atrás, me sigo con un instante sin ver nada Por delante seguiré, los controles no me esperan El peligro es mi aliado sobre el asfalto bajado que daré ¡Velocidad! 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 El horizonte en la carretera, mi vida es una carrera hacia el fin Quema dando la esperanza, continúo acelerando el remolido del que no puedo salir Conocí mirar atrás, me sigo con un instante sin ver nada Por delante seguiré, los controles no me esperan El peligro es mi aliado sobre el asfalto bajado que daré ¡Velocidad! ¡Velocidad!